Música Yo me llamo Luis Alberto Vergara Zamora, nací el 21 de julio de 1940, tengo 79 años. Mi señora, soy casado hace 50 años con la señora Zulema Salinas. Y tengo cuatro hijos, tres mujeres y un hombre. Yo vivo en las Mercedes, tengo el vivero aquí al lado de mi casa, y me conocen por el apodo el pelado Chirrutita. Y siempre cuando yo voy a vallar digo, muy buenas tardes señores, señores y señoritas, aquí se viene presentando el pelado Chirrutita que soy yo. Y así, mis vecinos, buenos vecinos, a los dos lados. Y tengo el vivero hace como 10 años, pero legalizado hace como 3 años que lo tengo legalizado. Y tengo de todas plantas. ¿Cuántas plantas lo vamos a tener? Debo tener unos 4.000 plantas, por lo menos. Pero cuando voy a la feria llevo de dos, o sea, dos plantas de cada variedad. Porque no me cae más en el triciclo que tengo, que me lo saqué en un proyecto de edad. Por ejemplo, tengo la melisa, que es para el corazón, para la depresión. Tengo la alovedera, que son mis regalonas, porque hacen a harta gente dentro incluso del vivero, con la pura savia de la alovedera. Y esas de las plantas tengo. Hay hierbas como hierba buena, hierba oleo, rúa, matico. Y así, y en cuanto a los árboles frutales, tengo durazno plátano, durazno conservario y durazno tomate. Ciruelos, nogales, almendros. Y varias, varias veces que me lo olviden mucho. Limones, esos me los llevan pillados, los limones. Los limones, los naranjos y los duraznos plátanos, me los llevan pillados. Incierto, injerto y una planta para poderla vender son 3 años que hay que, para dejarla produciendo. No es de meses ni de días, son años. Igual, tengo una incisticía, que lo hice de ajo, de ortiga y varias cosas. Por ejemplo, el arroz es lo que más se vende. Y los limones, son los más que se venden. Limón, naranjo, la frejoa, de todo, pero los más que se venden son estos. Y los demás, tengo matico, tengo llantén. El llantén con matico es muy bueno para el cáncer, aliviar el cáncer. Los dos se unen nomás, pero pedacitos de hojas nomás, no una hoja entera. Porque si usted se toma una hoja entera, es igual que tomarse un sobre de aspirina o de... Completa. Entonces tiene que ser pedacitos, ¿no? Y así, hay cardenales, tengo lirios, tengo calas. Tengo varias que no ni las conozco. Llega gente de afuera a comprar plantas aquí y me dicen, Mire, usted tiene tal y tal planta. Y yo, no sé que la tengo, o sea, la tengo, pero no sé el nombre. No, yo, todas las plantas para mí son iguales. Pero cuando vendo una, como que me da lástima. Una cosa así, estoy encariñado con ellas. Y a veces les canto, a veces les recito. Y esa es mi vida. A mí me gusta cantar, me gusta decir versos. Por ejemplo, aprendiendo a cabalgar, subí en una yegua muerta y nunca me pude voltear, para que sepan ustedes. A mí me gustan las rubias, las rubias y las morenas. Las colorinas me encantan. Me muero por las trigueñas. La Marta me da boleto, suspiro por la Isabel, el arroz estoy pensando y me muero por la Raquel, para que sepan ustedes. A mí me gustan el canto. Yo antes cantaba como de 17 años de niño. En esa época existía la guitarra nomás. No existía radio, nada. Y me dio por cantar. Les canto y a veces les he hecho versos así. Y me divierto con ellas. Y les tengo cariño. Que tal como les digo, cuando vendo una planta así como que me guían algo. Y que es bonito tener las plantas por lo menos. Y que es bonito tener las plantas por lo menos.